Por mucho que mucha gente diga que es un tipo totalmente desideologizado, él desprecia mucho más al Partido Popular que a Bildu. Y eso es así. Lo de Navarra no lo ha pactado María Chivite al margen de todo. Lo de Navarra desde el principio empezó a pactarlo, empezó a ceñirlo. Santos Cerdán, que es el tipo, la mano derecha de Ábalos y de Pedro Sánchez, que se llevaron en 2017 del País Vasco a Madrid. Y Santos Cerdán se mandaba correos de Moncloa o de Ferraz a la secretaría del PSOE en el País Vasco y le decía, no pactéis. Y luego se contestaba y decía, sí, 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 hay que pactar. Era Santos Cerdán, no era María Chivite, era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez prefiere a Bildu y a Esquerra Republicana antes que al Partido Popular.